Es una gran noticia el acuerdo al que han llegado los jefes de gobierno en Europa y lo es por múltiples razones. Una, porque es un acuerdo de dimensión verdaderamente europea, federal, porque van a pedir a los mercados de forma conjunta 750.000 millones de euros, nada menos, para financiar proyectos que no solo van a sostener la economía europea por el impacto del COVID, sino que van a cambiarla, a crear una economía del futuro basada en la investigación, el desarrollo, la ciencia y la inversión medioambiental. Solo por eso ya merecería un gran aplauso, pero también porque va a inyectar mucho dinero en las economías europeas para proyectos concretos de las empresas y de los estados. Esperemos, y esa es la gran duda, que en España no se malgaste. En los grandes países de Europa se han creado comisiones para distribuir esos fondos de forma eficiente, para que cada euro invertido multiplique el dinero, porque el dinero tiene un efecto multiplicador. Aquí el señor Sánchez y el señor Iván Redondo han dicho que lo reparten ellos. A ver con qué criterio lo hacen. Sería bueno contar con la opinión de la COE, de los empresarios, de las grandes multinacionales españolas que están en todo el mundo para repartir esos fondos con criterio. Es bueno también el bazooka que ha mandado el Banco Central Europeo, dinero para comprar deuda, para evitar que los tipos de interés suban en los mercados, y facilidad de crédito para los bancos, para que después puedan prestar a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares. Eso no nos puede permitir, todas esas noticias no pueden hacer que nos olvidemos de que España necesita reformas estructurales, de que tenemos que vivir de acuerdo con nuestras posibilidades, y eso no significa necesariamente recorzar, significa también crear la riqueza suficiente para vivir mucho mejor. Mal haríamos si nos conformáramos con gastar y gastar y gastar, porque estaríamos, no como al principio, sino muchísimo peor, porque la bola de deuda, y vamos ya, por el 114% del PIB, ahí es nada, sigue engordando. Así que, presupuesto aprobado, fondos aprobados, asistencia al Banco Central Europeo, y ahora, señores diputados, señor Gobierno de España, sobre todo, pongámonos las pilas a poner esta economía como debe estar en el siglo XXI. Gracias por ver el video.